muy buenas gente estamos aquí para hablar un poquito del nuevo evento de engine impact que en este caso es la segunda parte de los eventos de las islas de clic con lo cual pues vamos a hablar un poquito de tengo dos documentos chicos número uno el primer documento lo tenemos de una guía en inglés y que lo vamos a ver un poquito y luego vamos a hablar de la guía en español que la he conseguido a través de la página en este momento de con impact y ahí la pueden leer si quieren leerla de todo momento saldrá mañana a las 4 de la mañana es decir cuatro horas después de que tú y vamos a ver qué va el evento rápidamente vámonos a ir a la parte en inglés quien nos ponemos en la parte en inglés chicos que básicamente es el mismo diseño que tienen pero tenían al inicio de la parte de atrás aquí nos dan los buenos días que las islas de verano en este caso la isla de la manzana el evento se va a llamar o el acto 2 se va a llamar whirlpool of the store bar que todavía no es el nombre español como tal full speed es decir a máxima velocidad en el segundo acto de los viajeros tendrán que completar un evento de tiempo que básicamente ya lo vimos en la presentación de 1.6 vamos a tocar este iconito vamos a tocar esos básicamente esos aros después de empezar el evento el viajero tendrá que tener cuidado de observar la dirección de el viento marino para confirmar el curso o sea básicamente vamos a ir tomando estos aritos para ir siguiendo monedas mientras se navega se navega vamos a ir recogiendo el waterfront glory que imagino que han de ser en el caso las moneditas y para conseguir un poco de velocidad una vez que vamos a ir coleccionando partículas también para cargar y destruir me imagino que los lugares estos que están aquí para ver cómo salen las moneditas o sea vamos destruyendo los lugares y nos va a ir tirando moneditas y vamos destruyendo a los enemigos y posteriormente va a haber eventos donde vamos a tener que salir así por viento y vamos a obtener monedas en la parte del viento obviamente es que lo sabemos nos expulsamos del botecito y vamos a ir tomándola este evento está dividido en sabor y algo es decir está dividido en dos partes vamos a recoger monedas a través de cuando el mapa y a través de él a través del viento como lo vemos aquí en él básicamente la imagen esta es la guía en inglés aunque no lo ha traducido de manera correcta porque realmente las imágenes dicen prácticamente todo vámonos a la guía en español donde nos dicen un poquito más de el contenido bien antes de continuar chicos con esto si les gusta el contenido y si les está gustando lo que les estoy mostrando pues den gracias comento y si no pues simplemente como haber visto el vídeo es más que suficiente para apoyar de antemano muchísimas gracias a un impacto los que traen este tipo de información rápido e interesante y la traducen en tiempo y forma imagino que ahorita a esta actualidad este archivo lo bajé hace varios días sucibe un poquito antes de que empezara la 1.6 así que ya sabrán el centro de esto pero actualmente ya debería estar traducido en español por si alguien lo está buscando mañana yo creo que todos vamos a saberlo aquí nos dice un poquito del nombre obviamente viene no viene totalmente traducido nos dice en este desafío habrá tanto rutas marítimas como por aire esto ya lo vimos en el documento nos decía anteriormente en inglés la puntuación que tengas dependerá del tiempo que se en ese que necesitaste y la cantidad de insignia rompe olas que recogiste es decir la cantidad de moneditas que recogimos maneja el rompe olas y recoge todas las insignias que pueden vale nos muestra la galería dice navega con el rompe olas por las crestas de las olas para aumentar su velocidad durante un breve periodo de tiempo y recoge partículas de energía para cargar la habilidad acelerar de él esto es que acuérdense que cuando le da a la a la barra espacio acelera el barquito porque obviamente aquí va a acelerar más y si recogemos partículas pues no vamos a mantener más tiempo hacer a lo largo de la ruta podrán aparecer torretas flotantes que son estas que están aquí arriba derrotas a los monstruos que hay en ellas en la ruta aparecerán más insignias rompe olas es decir más moneditas bueno chicos eso ha sido todo el evento den gracias aquí a honey pack y al ganador que son los que básicamente permiten que esta guía salga temprano para ustedes en español por parte mía y antes de ti antes de mí pues por ellos chicos en este caso en este caso chicos pues también gracias a mi joyos por traernos esta pequeña guía en inglés desgraciadamente no sale a tiempo en español pero aquí ya la tenemos para poder pero les haya servido yo soy vivir me despido y no hasta la próxima ya que vendrá dentro de dos días tres días algo así aproximadamente y pues si quieren cuando esté bien este vídeo si quieren que les traiga la guía visual de cómo se hace el evento pues yo soy bien me despido y nos vemos hasta la próxima pero les haya servido suscríbanse comenten compartan y nos vemos bien se salen a su presencia y